Una rosa blanca En el más bello cementerio Seca mis lágrimas el viento Y aquí donde me reuniré contigo canto Resucito cada vez que vengo a pasear En el lugar donde me reuniré contigo el llanto Es la más hermosa melodía que escuché jamás Una rosa blanca Yo descalzo y en la arena hay huellas Que de momento No borra el agua a su recuerdo Una rosa blanca Cada pétalón te quiero caballero Siento a veces ganas De beberme el mar Y aquí donde me reuniré contigo canto Resucito cada vez que vengo a pasear En el lugar donde me reuniré contigo el llanto Es la más hermosa melodía que escuché jamás Aquí donde me reuniré contigo canto Resucito cada vez que vengo a pasear En el lugar donde me reuniré contigo el llanto Es la más hermosa melodía Vendré pronto a hacerte compañía Te dejé sonando Sgt. Peeper's Lonely Hearts Club Band 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 Gracias por ver el video.